Fundado en el año 1918 por Don Juan Viacaba, el tradicional local Bandera Azul, ubicado a paso de la Plaza Chaurrendeo al Paraíso, no ha perdido su vigencia. Es así como en la actualidad, gracias al programa para Impulsa de Corfo, dará un paso importante, se digitalizará, por lo que implementarán la venta online e inventario de manera virtual que les facilitará llevar de mejor manera la contabilidad del negocio tras recibir 4 millones de pesos para su ejecución. Nosotros buscamos cambiarnos a lo digital, actualmente estamos recién implementando, principalmente porque ya se está haciendo muy difícil el control de inventario y por otro lado también, a pesar de que nos queremos mantener con la tienda física, también queremos llegar a distintas personas que quizás no pueden venir, que quizás les cuesta llegar a este lugar de Valparaíso y a través del e-commerce pensamos que podemos abarcar personas que o no nos conocen o que dejaron de venir. Para saber si hay una olla tenemos que ir a la bodega a buscarla, entonces con el control de inventario va a bastar ver el sistema, va a ser mucho más fácil, el equipo de vendedores va a poder enfocarse en quizás atender mejor, en dar otro servicio. Los aportes destinados para este local mediante el mencionado proyecto fue con recursos del gobierno regional para mejorar la productividad del comercio local. Aquí ellos ya se están modernizando, con las platas de Córfona vamos a ayudar a esa transformación digital en todo lo que es inventario y en todo lo que es marketplace y comer, así que estamos muy felices. Es un ejemplo, un ejemplo para las pymes, una pymes histórica como esta, que se ha mantenido con la fuerza femenina de las mujeres que la encabezan, está saliendo adelante, así que motivamos a todas las pymes, eso, y como gobierno vamos a seguir apoyando, este año tenemos 1.500 millones más que van a estar a partir de febrero apoyando a las pymes. Y también, y por sobre todo ahora, necesitamos lo que es la transformación digital, que va a ser clave para lo que se está viendo actualmente, entendiendo que estamos subiendo de fases, moviéndonos de las distintas fases, y eso implica a que estas nuevas herramientas van a permitirles, y está demostrado ya de que pueden aumentar sus ventas y poder mantener en algunos casos sus negocios. Ubicado en el mismo lugar desde sus inicios, es posible encontrar en su interior una variada cantidad de artículos de homenaje para el hogar y restaurantes. Dentro de sus características es la atención personalizada, lo que entrega confiabilidad, cercanía y busca fidelizar a sus clientes. Está súper bueno porque estoy encontrando todo lo que necesitamos, estamos levantando una mazandería popular de mujeres en el Cerro Chorrillo, y está súper bueno, así que están buenos los precios, no sé, bacán. Está todo bueno a buen precio y bacán, aguante este tipo de tiendas en Valparaíso. Bien, porque yo hace muchos años, en el 78, vine a comprar una olla mármico, y todavía está la olla, todavía sirve, muy buena. Y ahora vengo a comprar esta olla para hacer el dulce, mermeladas. Una buena olla me llevo. Una tradición también acá en Valparaíso, más de 100 años acá en la Comuna Porteña. Sí, los días lo vi por el fable, la bandera azul. Muy bueno, por eso es que me gusta venir acá, así yo vengo siempre a comprar acá. Feliz me voy. De esta manera se mantiene en pie uno de los pocos locales que permanecen en la Comuna Porteña por más de un centenar, y que sus fieles usuarios guardan más de algún buen recuerdo de antaño. No, luego yo también conocía muy a don Juan. Juan de acá venía a dejarle cosas, yo... El pasor no era amigo de él, Domingo Medellano, así que él le venía a dejar whisky, qué sé yo. No, él les había whisky que hacían cambalas con los cheques, le prestaba cheques a mi persona y de regalo les había guatillitas, de regalo. A nivel regional, 4.000 negocios de diversos rubros fueron beneficiados con aportes económicos de Corfo, Cercotec y Fosis, mediante la cartera de emergencia del gobierno regional para que los microempresarios sigan su funcionamiento durante la pandemia del coronavirus.